A día de hoy todavía baja agua por el barranco de Luron en Costa Teguise, tiñendo el mar de un color canela. En las inmediaciones de la playa, los operarios llevan tres días limpiando el barro que se ha acumulado tras la riada. Las mangueras también han tenido que emplearse en acondicionar los baños públicos de las cucharas, donde el agua llegó a los 70 centímetros, aunque, como vemos en estas imágenes, llegó a cubrir prácticamente las palmeras que se ubican en el barranco. El ayuntamiento espera que en los próximos días la normalidad regrese a una localidad turística que este mes está con un 95% de ocupación alojativa. Lo que sí se está estudiando es a través del Consejo Insular de Agua, que es la que tiene la competencia en los barrancos, es intentar empezar a estudiar ya la parte alta del barranco, llámese los valles, llámese el mojón, llámese la propia villa, empezar a coger y a reparar los barrancos, intentar meter una partida en los barrancos, intentar meter unas canales para que el agua no venga tan rápido hacia la zona de la costa, porque lo que estamos viendo es que el barranco viene muy, muy grande, muy grande, y cuando llega a la playa las cucharas, las tuberías que van hacia la playa son muy pequeñas. La fuerza y la cantidad del agua que procedía desde los valles dejó esta hendidura en la playa de más de un metro. A lo que bajaba de la montaña se le sumó además la pleamar, generando una situación de caos. El ayuntamiento ya ha elaborado un informe de daños que ha cuantificado en un millón y medio de euros y que remitirá al Cabildo y este a su vez al gobierno de Canarias para que movilice partidas de emergencia. Y es que las lluvias han arrasado más de 600 kilómetros de caminos rurales y ha destrozado la ruta de senderos de La Graciosa. Estamos hablando de más de 600 kilómetros de caminos que tenemos, tanto vecinales como rurales en el municipio de Teguise, todos están intransitables, estamos hablando de los pozos filtrantes que tenemos en el municipio de Teguise, estamos hablando de pueblos como Los Valles, El Mojón, Nazaret, completamente desbordados, todas las calles, estamos hablando alrededor de casi un millón y medio de euros, contando también la isla de La Graciosa, que está completamente destrozada, toda la zona de la isla de La Graciosa, toda la zona de Los Caminos, toda la parte de la playa La Concha, e incluso el pueblo de La Graciosa se convirtió en aquello todo lleno de barro por todos lados. Robain agradece a los operarios el esfuerzo que están realizando, al igual que a las empresas externas que han ayudado cediendo maquinaria para poder adecentar los espacios públicos. El propio Cabildo está estudiando la posibilidad de utilizar los contratados en los planes de empleo para recuperar las zonas turísticas dañadas.